Ey, Omra amareg y bolo chinte parso Zul la mamá, namna que dice o Batman Oh yeah, Zack ey, namte bot al calabna Zul is sometimes a feel like a Batman Yo bro, solo hambre con asomgoza y asi Por lo basen vez por te o no es besi Este ganda su le kenze tomtalo Na, carajane coltita que quissu y na Ama que todo rama meto para verna Este dame soba que un baile a capo Despacito, ama nava que quise el dragamiento Es la gravedad, se tala por un loquito Y tuve si va a decirle amor que oito Despacito, amaremos paso de ese pimojito Chari de que sea enamorado bonito Es la pequejita abajo y es el mito Amigas conmigo, no quise usted me pasa Toma que amo, que amo, que amo Que hay para esta nabo Que me lo voy a subir, a tu chila y te parina Con la chila que no, cacu tu dinero Uy, doy, yo esta mi rambla, mi rambla que te jambla Todo todo en el chambla, la bombia que hambla Hoy te pade, esta con la torba tan de palpa Repername, suave a mi que coches y bolsa Me dejte el troncura, troncura a mi mare Que aunque le quiero mera, fira, chale, vale, vale Lo amas de mi mera, tare, ta que las calcades Como a ti te parina, fórami tu solare Si tu pasito, palo pasito, somere a mi palo mancito Es no entorreza, te van a mi sospesa No y todo hay con metni, hagamos la campuesa Despacito, amare, vamo gane, ragganito Mote, mote, dejadito, granito Ponde el jaima eras y son quieto Despacito, amare, es y ser el ragganito Recuerda de asustar a por un poquito Y tu ves y verte y vea contigo y todo Despacito, palo pasito Si tu eres y verte y vea contigo y todo Despacito Es no entorreza, te van a nuestras pesas Dejadito, palo pasito, somere a mi palo mancito Es no entorreza Y tu ves y verte y vea contigo y todo Despacito Despacito